Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy estoy aquí para agradecerles el que se hayan unido a este grupo de membresías de Productora 69. Muchísimas gracias. Quiero antes que nada pedirles una disculpa porque han pasado dos semanas desde que arrancamos esto y no hemos podido subirles material, pero todo es porque a fin de cuentas llevamos un proceso y en este proceso hemos estado trabajando, pero esta semana ya estaremos subiendo material. Les quiero comentar un poquito sobre cómo vamos a manejar esto. Obviamente para ustedes que están aquí pagando una membresía mensual de 49 pesos que les agradecemos mucho. Bueno, obviamente tendremos material exclusivo, contenido exclusivo, pues de cosas que pueden ser detrás de cámaras de cuando hacemos alguna grabación, que puede ser la grabación de algún en-shock, pero con temas más picantes, palabras más fuertes, historias más reales, digamos. Ya ven que allá en el canal de YouTube, bueno, si contábamos historias de las cabinas y de esas cosas, pues luego nos bajaban el video porque son cosas que públicamente no se pueden contar porque puede haber niños que vean ese tipo de contenido. Aquí estamos puros mayores de edad y entonces, bueno, vamos a poder hablar más libremente. Ustedes nos van pidiendo de lo que quieren que hablemos y así lo vamos a ir haciendo. Independientemente, nosotros también les vamos a presentar algunas entrevistas, algunas cosas que hagamos fuera de la vida cotidiana o incluso contarles un poquito de nuestras vidas para que nos conozcan un poco más. También quiero contarles que les vamos a tener algunos paparazzis y alguno que otro encueradito ahí o encueradita. También díganos si quieren encueraditas porque yo hablo pues de lo que yo quiero, pero ustedes digan lo que ustedes quieren y obviamente se los ponemos. También trataremos de hacer convivencias con ustedes, algún tipo de convivencia o incluso si están en otro país o en otra ciudad o demás, podemos enlazarnos a través de videollamada y juntos platicar, juntos pasar un rato chismorreando y divirtiéndonos independientemente a que vean todos los días el programa, los programas que subimos en Productora 69, en mi canal de Jorgito Carvajal o en Mochileando Internacional que ya saben que es de viajes con Felipe Cruz. Y también les quiero comentar que tendremos y estaremos buscando algún tipo de boletos. Díganos de qué ciudades son, pues para nosotros buscar si va alguna obra de teatro, algún concierto o algo. Nosotros tratar de buscar y mandarles algún regalito, alguna entrada, alguna cenita, algo que logremos, pues para que ustedes lo disfruten, se la pasen bien y también nos cuenten de lo que ven, de lo que se enteran. Si van a una obra de teatro, pues nos cuenten todo el chisme de la obra y poderlo comentar acá. Entonces, bueno, podemos hacer como mucha comunicación entre todos y pasarla, pues muy, muy bien. Y les repito de antemano, pues quiero agradecerles porque, pues no, no, no todo mundo puede o quiere unirse a un grupo de gente donde hay que pagar una mensualidad, aunque sea poquito, pero a veces es muy difícil lograrlo y aquí juntos lo estamos logrando. Así que, bueno, para empezar, quiero pedirles que todos, todos los que estamos ahorita en este grupo, pues nos digan si van a querer el despertador o el ringtone de hermana personalizado. Esto que quiere decir que es lo mismito que han ustedes visto y escuchado a través de Productora 69, pero obviamente diciendo su nombre o el nombre que ustedes nos digan. Por ejemplo, si ustedes se lo quieren regalar a lo mejor al novio, a la suegra o al cuñado o al amigo, qué sé yo, ustedes díganos, ¿saben qué? Quiero el ringtone con tal nombre, ¿no? O quiero el despertador con tal, con tal nombre. Finalmente, ustedes ya se lo ganaron por haber entrado a este club de miembros. Entonces, nada más díganos, mándenos un, un correo, por favor, para que no nos perdamos a contacto arroba productora 69 punto com. Y de esta manera, nosotros les hacemos llegar igual por vía mail, este, lo que ustedes nos pidan, el ringtone o el despertador, ¿les parece? Y bueno, pues antes de despedirme, quiero mandarles saludito a cada uno de los nuevos miembros para que también entre ustedes se vayan conociendo. Voy a buscar una manera de que podamos estar en contacto en grupo y podamos a lo mejor platicar a través a lo mejor de WhatsApp o ustedes propongan cómo les gustaría que estuviéramos en contacto para tener más comunicación todos los miembros del grupo, ¿sale? Y, pero bueno, me despido, mandándoles saluditos a Mariana Vilchis, que se suscribió hace tres días, muchísimas gracias. Muchas gracias a Víctor Lemus, Antonia Franco, al Toluache, Ropa Artesanal de Estados Unidos, muchas gracias, Toluache. A Mara Bautista, a Carlos Román, Cristina Mendoza, muchas gracias, Cristina. Carol W. Juanita Bait, Clovis Saquiño Capcha, muchas gracias. Laura PG7, Rocío Ortiz, y Alma Hernández, Claudia Duarte, Yolanda Guerra, muchísimas gracias a todas ustedes. Karina Quintero, Sirenia Gamero, y Adriana Guerrero, todos ustedes pues ya están aquí suscritos, ya somos un grupo especial, muchísimas gracias. Y les repito, espero sus mails en contacto, arroba productora69.com, para que me digan qué quieren, el rington de hermana, quieren el despertador, y aparte pues sus sugerencias de lo que quieren ver en este grupo, de cómo quieren que nos comuniquemos, y de todo lo que se les ocurra, pues juntos lo vamos armando, lo vamos haciendo, les parece. Y a partir de esta semana, les repito, podrán ver contenido nuevo y cosas bastante interesantes, historias de esas de Ultratumba, que ya saben que nos encantan. Entonces yo se las estaré contando junto con Felipe Cruz y Manibira Montes. Así que bueno, pues les quería dar nada más la bienvenida, y agradecerles que estén aquí. Mi nombre es Jorge Carvajal, me despido, y bienvenidas sean hermanas, hermanos, y miembros a este nuevo grupo de productora69. Hasta luego, hermana, nos vemos, gracias.